Buenas noches, y la mano para arriba a todos, ¿verdad? Canto Chico, con la mano arriba ¿Están listos para velar con Marisol? ¿Sí o no? Cinco, cuatro Y ahora sí Buenas noches Buenas noches Disculpame señor fiscal, solo tengo a confesar Una suelta y cien que mató mi corazón Culpable es mi corazón porque se enamoré Culpable es mi corazón porque a mí me traicioné ¿Te la sabes o no? Todavía tienes derecho Ahí está A enamorarte para no lograr Todavía tienes derecho, tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir Arriba, arriba Todavía tienes derecho a amar Todavía tienes derecho a ser feliz Y esto es Domingos de fiesta Desde Perú Hoy estamos en Canto Chico ¿Y dónde están las mujeres? ¡Cantando, señoras! Disculpame señor fiscal, solo vengo a confesar Una suelta y cien que mató mi corazón Culpable es mi corazón porque se enamoré Culpable es mi corazón porque a mí me traicioné Todavía tienes derecho a enamorarte A enamorarte para no lograr Todavía tienes derecho, tienes derecho Estos aplausos A ilusionarte Para no sufrir Yo quisiera que todos levanten la manito arriba Este es el máximo emblema que tiene nuestra patria Este es nuestra máxima identidad que tiene nuestro color Este es nuestra música antina urbana Con esta internacional chanera Marisol Marisol Un grito, chicas, un grito Vamos a cantar otra vez ¡Songo de fiesta! El ruso está boche No, por los cachos Así está mi amor Hecho a pedazo Quisiera no llorar por su amor Así calmaré Tú les engañas ¡Ay, chicas, favoritos! ¡Ey! ¡Ey! Lo que lo amé Sin condiciones Destino cual Ahora mi amor Está hecho un pedazo Arriba San Juan del Urigancho Canto chico ¡Eso! Hoy voy a romper esta botella de mil pedazos Todo por culpa de las mujeres ¡Sí o no! Los palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los palmas arriba ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! Vamos a cantar otra vez ¡Sí, la canvó! ¡En vivo! He roto esta botella de mil pedazos Sin llorar mujeres Sin llorar Así está mi amor Hecho a pedazo Quisiera no llorar por su amor Así calmaré Tú les engañas La manita está arriba Esos dos aplazos Yo que lo amé ¡Qué suelen! Sin condiciones Destino cual Ahora mi amor Está hecho un pedazo A ver mujeres ¡Una bulla! Gracias Marisol cabrón Por ganar dos bonitas canciones Por llevar A lo más alto Nos somos incandinas Se viene tu fiesta Se viene tu aniversario Donde todo el Perú estará contigo El 10 de octubre En el cumple de Santa Rosa ¡Cantando! ¡Ay, qué dolor! Aquí en este pechito Sienta mi corazón Tus engaños Me están matando ¡Cantando! ¡Ay, qué dolor! Sienta mi corazón Tus engaños Me están matando A ver esa podía, mujeres Dicenme que eres mi amas Y ahora no siento amor Porque sé La vida Tanta vez Dicenme que eres mi amas Me adoras No siento amor Porque es mi amas Porque es mi amas Y ahora no siento amor Yo quiero escuchar los aplausos a él De toda la gente Cantocino Y las palmas Por eso te quiero Te quiero Perú Te amo Para nuestros compatriotas En los Estados Unidos En los Estados Unidos Nueva York Nueva York Nueva York Virginia Atlanta Aguanta No vamos a Chile Bolivia Escuche Que malten Sentimiento Marisol Porque estoy llorando ¡Échale! Por este amor Que no me quiere Lo que tengo Lo puedo hacer A ver Que malten ¡Arriba, arriba! Porque estoy llorando Por este amor Que no merece Lo amé con todo el alma Que me pasó Para llorar Por este amor Lo amé con todo el alma Que me pasó Para llorar Por este amor Para la gente de Huánuco Como en cada fin de semana Ustedes son cómplices De la bonita jornada musical De Marisol Cabero Gracias Domingo de Fiesta Y el TV Perú Canal 7 La señal que espalde Nuestro folclor Al mundo entero Gracias al norte Centro Sur Este es la marca Este es el sentimiento El Perú El Perú ¿Cómo has cambiado, mi amor? Que ya no eres igual ¿Acaso te has olvidado Que yo? Que yo te estoy enviando ¿Por qué? ¿Por qué ya no me quieres? ¡Fuerte! ¿Por qué? 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 ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? Dímelo ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué pecado he cometido? ¿Dónde está la mujer de Cielo? ¡Oigan, bienvenido! ¡Canto, chicos! ¡Una bulla! Vamos a cantar otra vez, chicas ¡Acaso te has olvidado Que yo te enseñé a amar También fue de ti Tú pides en la sangre ¿Por qué ya no me quieres? ¡Por aquí, a ver! ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué? ¡Está llorando! ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? ¡Un grito! ¡Este es un goloso, Marisol Caberno! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a Cusco! ¡Gracias a Ayacucho! ¡Muchas gracias a Huancabelica! ¡Gracias a Julián Capuno! ¡Gracias a Tacna! ¡Gracias a Andanú! ¡Y Mercedes Cabero! ¡ Sigma! ¡Quinta de la noche me botaste! ¡En Tanto Frío! ¡U ما! ¡Cunchalina vieja de tu madre! ¡Y clase de la noche me botaste! ¡Cunchalina vieja de tu madre! Chalina vieja, ¿para qué quiero? Tu amorcito, eso quiero Entonces, ¿por qué pues me llevaste? Para que me botes de tu canción ¡Arriba, arriba! ¡Ay, amor, amor! ¿Para qué quiero esa Chalina vieja? Lo que yo quiero es tu cariño Aquí solito yo te amo ¡Vamos a ponernos a bailar! ¡Que los cheleros se dan dispuestas todos! ¡Vamos, Marisol Cabero! Doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Chalina vieja, ¿para qué quiero? Tu amorcito, eso que quiero Entonces, ¿por qué pues me llevaste? Para que me botes de tu casa Chiquito, orgullosito Nunca, nunca serás feliz Con el margenio que tienes Siempre, siempre vas a jugar Chiquito, orgullosito Chiquito, orgullosito Chiquito, orgullosito Nunca, nunca serás feliz Con el margenio que tienes Siempre solito Chiquito, chiquito, orgullosito Chiquito, orgullosito ¡Uy! ¡Esa es emoción! ¡Cati, ahí está! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Dale! 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 ¡Echelero, por favor! ¡Ahora vamos a salvar, Cati, cara! ¡Esa! ¡Ahora! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la cordita y salta! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la cordita y salta! ¡Otra vez! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la cordita y salta! ¡Salta, conejito, salta! Buena colguita y salta Sigue zapateando, ay que rico Que chévere, que chévere Domingo de fiesta Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Que espectacular Baila Marisol, goza Marisol Baila Marisol, goza Marisol ¿Cómo te gusta? Es el saludo, es el saludo arriba Palmas arriba que chévere Manitos arriba que chévere Que rico Se cantaron chicas Esa vueltecita, ey, ey Esa vueltecita, ey, ey Esa vueltecita Por este lado, por este lado A la Juan E Isabel E Manzani ¡Qué rico! Ese lado, este lado Eso Y las manos arriba Chicas, ese grito Espectacular ¡Qué bonito! ¡Qué buenos aplausos! Bienvenidos chicos ¿Cómo estás Reina? Kati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi querida internacional Reina chelera Marisol Cabero Bienvenida Gracias Kati Una vez más Un poquito afóndica por el trabajo Pero así estamos En la chambermana Claro que sí Toda la semana hemos estado trabajando Y ya pues Igual, mira la gente Cómo te quiere Cómo está gozando Con tu música, ¿verdad? Canto Chico ¡San Juan de Lurigancho! Gracias, Canto Chico San Juan de Lurigancho Además que he visto por acá Bastantes carteles con tu nombre Eres una de las engreídas Por aquí de Canto Chico Claro que sí Todo San Juan de Lurigancho ¡Qué bueno mi querida Marisol! Cuéntame ¿Qué novedades se vienen? Ya, ya falta poquito Para terminar el año Claro que sí Kati Estoy celebrando mi aniversario Este sábado 10 de octubre En el complejo Santa Rosa Así que quedan invitados Ajá Donde estará Chinito de Lander Rosita de Espinar Dina Pauca Está Zorro de América Lupe Floricielo Eli Corazón Una gran cartelera de artistas Muy reconocidos A todos ellos Casi casi a todos Los hemos tenido aquí también En Domingos de Fiesta Reina ¿Alguna primicia musical? Claro que sí Ya se viene nuestra primicia recién Solamente para contratos Con Marisol Cabero Al 949-614612 O al 96181-2054 Solo para contratos Si ustedes quieren otra cosa con Marisol Ya eso tienen que ver Interno Interno, ¿no? Interno Bueno Marisol Entonces hay que seguir Gozando con tu música Con todo este marco musical De los chicos El animador Los músicos Oye, ven para acá ¿Qué ha pasado? Estamos en carnavales Ven para acá ¿Qué ha pasado? Miren a este joven Date la vuelta Ya ha caído la lluvia Es el trabajo Es el trabajo, señorita Jara Es el trabajo Es el esfuerzo De verdad, qué lindo Mira, de verdad Está pero Si no sudamos No nos cancela Cualquiera piensa que está trabajando Si no sudan No les pagas Ah, claro que sí Esa es la condición Tienen que sudar Y todos los que trabajan Con Marisol Cabero Están flaquitos Ah, está bien Sí, sí estoy viendo Todos los chicos Están flaquitos Menos el animador Ven Ven para acá Ven, ven Me está haciendo bullying ¿Qué ha pasado? Te has comido una pachamanca, hermano ¿Qué ha pasado? La dieta de ellos Yo me encargo Un chancho al palo Bueno, Katy, qué gusto Gracias, chicos No, el gusto es como siempre De nosotros Marisol Muchas gracias, Katy Queremos agradecer a TV Perú Domingos de fiesta Katy Jara Gracias a ustedes Porque nos ven en todo el Perú Y en los otros países hermanos también También Saludos para la gente De Bolivia, Argentina Chile Los Estados Unidos Argentina, Estados Unidos Siempre nos escriben En España también Saludos para mis amigos En México, Guadalajara Nos escriben muchísimo Siga viendo usted Domingos de fiesta A través de TV Perú Mucho más que ver Escribiendo al hashtag Domingos de fiesta En el escenario De cantos chicos San Juan de Lurigancho La reina de reinas La reina del folclor La internacional reina chilena Marisol Cabero Fuerte las palmas Adelante, reina Chicos Por favor Vamos a sacar parejita Por este lado Mi querido Jan O si no Viene eso Vamos ahí Por aquí Por aquí hay parejita Al centro Al centro Al centro Que sigan en pachanga Marisol Cabero Estilo chelero Dulce amanecer Y yo me enamoré Le entregué mi vida Y le entregué mi amor Así, así Al atardecer Él me abandonó Destrozo mi vida Y nunca más Te olvidé Agua que no bebas Déjala correr No vale la pena Llorar por un amor Si un amor se vea Otro amor vendrá Es la ley de la vida Todo sigue igual A ver las chicas que están ahí Vamos a bailar todas Venga, venga Pasen por favor A nuestra pista de baile Agua que no bebas Déjala correr Y si un amor se va Déjalo que se vaya Lo que no fue el dueño No te hace daño Marisol Esa vueltita chicas Esa vueltita Ahí está con Katy Cantando Dulce amanecer Y yo me enamoré Le entregué mi vida Y le entregué mi amor Muévete, muévete, muévete Al atardecer Él me abandonó Destrozo mi vida Y nunca más volvió Agua que no bebas Déjala correr No vale la pena Llorar por un amor Hoy bailamos con toda la chica De canto chico Si un amor se va Otro amor vendrá Es la ley de la vida Todo sigue igual Ahora sí Son seis años De enaltecer Este en el estilo Y con su voz Se ha convertido en una fiebre En nuestra música andina Vernacular Ella es querida Aplaudida Ella es chelera A ver gente Marisol 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 La internacional chelera Marisol Cabero Vamos a cantar Todos, todos Eso es Se la saben esto sí Esta cerveza que yo tomo Pero dónde está Se me sube a la cabeza Esa cerveza que yo tomo Se me sube a la cabeza Poco a poquito Poco a poquito Siento que estoy más borracho Poco a poquito Poco a poquito Siento que estoy más borracho Y para todo el Perú Nos vamos al sur peruano Cusco Mi tierra linda Ayacucho Acurima Puerto Maldonado Juliaca Arequipa Tacna Y Lomotipu Y dónde está la gente Que está tomando Si existimos los tomadores Es por culpa de las mujeres ¡Ah! Esta cerveza que yo tomo ¡Fuerte, fuerte! Se me sube a la cabeza Esa cerveza que yo tomo Salud, 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 salud Se me sube a la cabeza Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Siento que estoy más borracho Poco a poquito Poco a poquito Siento que estoy más borracho ¡Qué rico! ¡Eso sí! ¡Ja, ja! ¡Los aplausos arriba! ¡Una vueltita, mujeres! ¡Esa vueltecita, mujeres! Por este lado, a mí te ver ¡Vueltita! 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 ¡Canto, chico! ¡Arriba, arriba! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Marisol Cabero! ¡Para todo el Perú! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar Y al hombre que me dejó Mis sentimientos iré a gustar Al hombre que me dejó Mis sentimientos iré a gustar ¡A ver, chicas! No estoy triste No es mi llanto ¡Sí, no! Es el lomo del ciclo El que me hace llorar No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del ciclo El que me hace llorar Quiero que salgan a bailar las mujeres ¡Marisol Cabero! ¡Échale! Tú no debiste jugar Con mi pobre corazón ¡Tení! Lo que has hecho con mi amor Tarde o te da no vas a pagar ¡Cajamarca! Lo que has hecho con mi amor Lo que has hecho con mi amor Tarde o te da no lo pagarás No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del ciclo El que me hace llorar El que me hace llorar ¡Sigue, sigue, sigue! No estoy triste No es mi llanto Es el lomo del ciclo El que me hace llorar Hacia abajo Abajito Más abajo Hasta el piso ¡Ah! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Domingos de fiesta! ¡Gracias, canto, chicos! ¡Y arriba, domingos de fiesta! ¡Chilegos! ¡Te de Perú! ¡Te de Perú! ¡Te de Perú! ¡Ajá, ahí! ¡Tenemos desde el arco Proche de Oro, Marisol! ¡Marisol Cabero! ¡Y los cheleros del escenario! ¡Ahí estamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Rúmpe! ¡Vamos, Marisol! ¡Qué rico! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con Pachanga! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el zinc! ¡Vamos, Rúmpe! ¡Ven, Messi, Marco, Javier! ¡Cieleros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nilton, Eliseo! ¡Vamos, Julio Cabero! ¡A ver! ¡Gregoria Verdura Cus! ¡Mariano Cabero! ¡No vamos a Cusco, Cusco! ¡Los sombritos, los sombritos! ¡A ver! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Estamos bien, Eliseo Ángel! ¡Ya! ¡Esa vueltecita, Marisol! ¡Esa vueltecita, Marisol! ¿Dónde está mi gente canto, chicos? ¡Que sigan los Pachanga! ¡Que sigan las fiestas! ¡Vamos, Carlos Zingas! ¡Invitarte! ¡Es así! ¡Gracias, San Juan de la Reganio! ¡Ese aplauso! ¡Cantos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Domingos de fiesta! ¡Perú! Responde mi llamada ¿No ves que estoy muriendo? ¡Te necesito aquí, conmigo! ¡Volviste a lastimarme! ¡Jugaste con mi cariño! ¡No quiero más mentiras! ¡No quiero verte! ¡Se muy bien que lastimé y que destrocé a tu corazón!